Te juro que gané Yo llego a la disco y tú no se prende, mamá y tú Que tienes a otro, a mí no me sorprende Y si a ti te va bien, a mí me va mejor Yo te deseo, yo te deseo lo mejor, lo mejor ya que por ti Y si tú pensabas, que te va bien, a mí me va bien ¿Será que no me has visto? Y si tú pensabas, que te va bien, a mí me va bien Nunca renuevo Nunca no te atrevo Es que no te quiero Y tú te creías que por siempre iba a llorar A mí tus cojones me tienen nada de lo que yo soy Fue ayudando, la familia se manda a comprar Yo sé que esta loca de mí Y no te quede El chico no lo puede Para, para, para La familia, la familia El cobre, mi cuerpo, el contrario No me refiero, no me refiero Para, para, para Hay quien te quede Quede, quiere Quede, quiere Quede, quiere Quede, quiere Pensar que te va bien Y si tú pensabas Que fue, que fue, que fue, que tú Seré, seré a mí Seré, seré a mí Con la grima Con la combina Y que no te atreva No es que no te quiera Cagaste en tu madre, no, no Baitando mal Baitando mal Dámela por mal Dando a fuego, tienes apagado Muyo tiré pa'l mal No es que no te quiera 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 Gracias por ver el video.